Hola, hola mis chicas y chicos bellos. En este video te voy a compartir mi mejor secreto para preparar un arroz blanco perfecto. Así que si eres de los que por más pasión y amor que le pongas, nomás no se te da, quédate hasta el final de este video porque ahí te voy a mostrar un tip más, no menos importante que los primeros. Vamos a la cocina. Bueno mis amores, lo primero es que voy a usar una taza de arroz. Para empezar, lo voy a enjuagar para quitarle un poco de almidón con agua caliente. Enjuago un poco con agua caliente. Retiro el agua caliente. Y agrego agua fría suficiente, agua fría. Lo dejo escurrir un rato antes de pasarlo a la estufa. Bueno mis amores, después de 10 minutos de escurrir y dejarlo secar un poco, ya tengo listo mi arroz. Tengo mi cazuela con 50 mililitros aproximadamente de aceite, porque hay que poner suficiente aceite. Vamos a calar si ya está bien de caliente. Yo lo calo así con, poniéndole, cuando está sonando así, es que ya está perfecto para poner el arroz. Tiene que estar muy caliente el aceite y no lo tienes que bajar la temperatura. Yo lo tengo a temperatura media más o menos. No tienes que dejar tostar el arroz, simplemente con que ya se vean separados los granos de arroz. Está perfecto para que le pongamos dos tazas de agua del mismo tamaño del que usamos de arroz. Vamos a agregar dos tazas de agua. Puedes agregar sal si lo prefieres o dejarlo sin sal. Yo sí voy a agregar sal. No voy a bajar la flama hasta que empiece a hervir. Voy a taparla y voy a disminuir la temperatura. Bueno, esto ya empezó a hervir. Ahora lo muevo. Bajo un poco la temperatura y tapo. Ahí lo dejo unos minutos más y hasta que se cosa. Darle poquita vuelta. Acabamos un poquito más, tal vez unos tres minutos más para apagarlo. Ahorita regresamos. Bueno, mis amores, este le queda un poquito, muy poquita agua. Hay que apagarlo porque este es el otro tip para que quede perfecto el arroz sin haberse secado todo completamente. Nomás lo movemos, lo retiramos de la parrilla y lo dejamos hasta que se termine. Bien, esto ya quedó perfecto, lo está bien ya. Nada más tenemos que dejar un ratito. Lo volvemos a tapar, pero ya retirado de la parrilla. Con esto el arroz va a quedar esponjocito, listo para acompañarlo con un pescadito frito. En total el arroz para cocinarse se llevó 10 minutos. Y este arroz lo acompaño así. Así que si te gustó el video, te pido que lo compartas, me regales un like, te cuides, quédate en casa. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye.